Si es la primera vez que tenemos una carrera con un pedazo de la pista indoor, el otro, aparte de outdoor, es una pista muy específica, porque tiene grip de la pista diferente dentro, fuera, la luz, tiene salida, tiene descida, es muy ondulada la pista. Por eso va a ser una carrera muy específica, pero muy importante, porque estamos al final del campeonato y va a decidir más o menos cómo andamos a Berlín. El pronóstico dice lluvia, pista mojada, pista seca. Sí, dentro va a estar seca, fuera mojada, puede ser que acontecesse eso, va a ser otro problema más para el campeonato. ¿Cuántos puntos debes recortar justamente con el líder, que ahora es Samberg? Si necesitamos llegar a Berlín, máximo 20 puntos del líder para tener chances buenas de título. ¿Beneficia a los pilotos tener dos carreras en cada ciudad? No, para mí es peor, porque la mentalidad es diferente también como se trabaja, si tiene todo en un día solo, es más difícil porque no se puede mejorar para el próximo día. Por eso para mí tener una carrera por día es mejor.